Seguimos creciendo en La HANA. En la provincia de La Unión, de la región Arequipa, 26 jóvenes se convirtieron en nuevos voluntarios del programa Red Agua Joven. Esta gran oportunidad que les brinda la Autoridad Nacional del Agua, les permitirá a los jóvenes fortalecer su liderazgo y responsabilidad con el agua. Voy agradecido por la invitación, por permitir que nuestros alumnos puedan participar de este tipo de programas y puedan involucrar un poco más sobre la realidad, la situación de los recursos que existe en la zona. Con esta formación, no solo mejorarán sus habilidades, sino que también podremos educar a otros sobre la importancia de cuidar los recursos hídricos. Quiero agradecer a la Autoridad Nacional del Agua por promover este voluntariado de Red Agua Joven a nivel nacional. Y bueno, es la primera vez que escucho este voluntariado aquí en mi provincia de La Unión y estoy muy feliz y contenta. Y también los invitan a ustedes, jóvenes, a que se involucren en cuidar este recurso hídrico que es para nosotros, para las futuras generaciones y más aún que nosotros pertenecemos a un área natural que va a elegir. Al formar parte del voluntariado, ellos también participarán en actividades educativas y pasantías que enriquecerán sus capacidades en el buen uso del agua. Recuerda, la Red Agua Joven no es solo un programa, es un compromiso con la gestión de los recursos hídricos que busca transmitirse de generación en generación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.